Capitán, ¿hay posibilidad de dar otra vuelta? Mire, llámelo de intuición o lo que sea, pero estoy convencido de que el Capimonte y su mujer están por aquí. Eras el esposo perfecto y yo no tengo ni idea qué fue lo que te pasó en los últimos dos años, Octavio. No sabía que les había pasado algo. ¿Por qué? ¿Por qué nos hiciste esto? Tú le haces fácil la propuesta a Michael, ¿no es cierto? Estás metido en esto hasta el cuello, ¿no es cierto? La Viuda de la Mafia, solo por el canal RCN Novelas.